El paisal yo soy y al final me voy Me puedes vender el bijol y el maíz No me aguanto más por estar allá Donde es el solar, donde está mi amor, ahí en el paisal El paisal yo soy y al final me voy Me puedes vender el bijol y el maíz No me aguanto más por estar allá Donde es el solar, donde está mi amor, ahí en el paisal ¡Claro! ¡Claro que quede! Es la mujer que quiero más Con los campos más listos que hay La mejor tierra para trabajar Donde nace mejor el maíz ¡Ahí no más! ¡Ahí no más! ¡Ahí no más! ¡Llévanme al paisal, niña! ¡Ahí no más! ¡Ahí no más! Gracias por ver el video.